Quinta carrera de esta jornada, recuerden que la batalla es por el tablero del dinero y atención porque vendrá el debut de Dylan, el coronado de 24 años, es el refuerzo de los contendientes y enfrente tiene como rival al hombre más rápido de México, atleta de pista y campo, 100 y 200 metros, ese es su récord, JC Herrera. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno, dos hombres que son muy rápidos, la diferencia es que Dylan es rápido sobre patines mientras que JC es rápido con sus pies, lo dijo Dylan, tiene dos objetivos en Hexatron Estados Unidos, llegó con dos retos claros, primero enfrentarse a JC y luego a Mac, quiere saber de qué está hecho y no hay mejor manera que enfrentar a dos de los más rápidos. Desde los cinco años acumula más de 200 medallas con el patinaje en línea como disciplina, busca que el patinaje en línea también tenga su espacio, representa a los contendientes y a ver cómo le va en este debut. JC llega primero a la zona de la puntería, Dylan nada mal para hacer su primer día. Ahora en la puntería veremos, J, estira, dispara, Rosa, va nuevamente, Dylan coronado, lanzó, falló, otra oportunidad para JC. Dylan, bájalo un poquito. Mucha distancia para JC, ahí está, caen dos nada más. Dylan, buen impacto, pero le faltó fuerza. Dylan, baja atrás, más, más, más. Dos mexicanos cara a cara. Cayeron tres. Dylan aparentemente ya le agarró el tiro. Dylan, caen tres más. Ahí va JC, apunta, dispara, falla, Dylan lo tiene. Apuntó, disparó, falla. A ver cómo le va JC Herrera. Sabe que está pendiendo de un hilo, lanza, Dylan cae uno, falla JC. A dos de la victoria está el contendiente. Dylan lanzó, falló, JC también falló. Complicado este tiro. Dylan lo tiene, sus compañeros lo arengan. Ahí disparó, falló, le quedan dos a cada uno ahora las cosas que tiene Xatron lo impredecible que es esta competencia. Caen los dos de Dylan Coronado. Debuta con victoria el mexicano. Cuatro a uno los contendientes, su tiempo. Dos veintidós. Dylan, yo voy a ti. Dylan, yo voy a ti. Si te llegas a pasar de fuerza, la puedes parar. Es lo que yo estoy haciendo. La aviento, pero da, 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 y luego ya la paro. ¿Todo la avientas? Así, sí. Así. Sí, porque si se sale, güey, va a ser un poco. Hay que regresar. Se va a ir recto, güey. Sí, sí, sí. Y trata de agarrar, viéndose allá, la del lado derecho, la primera. Mira. La de este lado. Sí, la cruzas a este para que vayas y sea menos la distancia de correr. Décimo primera competencia en este miércoles. La lucha es por el tablero del dinero. Los contendientes están arriba. Seis a cuatro. Dylan Coronado será el contendiente que enfrentará a Mac Roche por los famosos. A ver cómo le va al mexicano. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Y Dylan, que llegó hoy como refuerzo, quería enfrentar a dos personas, a J.C. y a Mac. A J.C. ya le ganó. Y vamos a ver cómo le va contra el gringo. El hombre con el mayor porcentaje de victorias en la historia de Exatron, Estados Unidos. Ya lo dijimos, 24 años. Dylan de Monterrey estudia abogacía en la Universidad de Nuevo León. Patinador llega para reforzar a un equipo que ha sufrido la pérdida de cuatro de sus elementos en domingos de eliminación. Y recuerden que los famosos también van a recibir a su refuerzo. Saliendo de la alberca ambos. Ventaja para Mac, pero la ventaja no es tan larga, no es tan amplia. Ahí está Dylan, abriendo las compuertas. Y ya en la puntería está el de Tampa. Esto es lo que cuenta, esto es lo que cuenta, vamos. Resortera y a ver cómo le va a Mac Rush. Punta Mac. Dylan, vamos. Va a soltar, falla. Va Dylan por su primer intento. Cae uno para Dylan. Vamos, Dylan, vamos. Vamos, sigue. Ahí está Mac, que es con otro lanzamiento. Falla. No pudo impactar bien. Dylan, Roche. Deja caer una sola, aunque todas están ahí a punto de caer. Va Mac otra vez. Lanza. Le quedan dos a Mac Rush. Apunta a Dylan, falla. A Dylan le fue muy bien en la primera ronda, en esta no está consiguiéndose con el tiro. Mac. Cae una para Dylan. Dos le siguen quedando a Mac. Un abrazo, Dylan, más arriba. Más arriba. Roche apunta. Caen las dos de Mac Roche. La victoria para los famosos. 6 a 5 la pizarra a su tiempo. 1'57. 1'57. Y por los contendientes. Y por los contendientes, Dylan Coronado. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Continúa el Exatron. Es la tercera batalla para ambos. Una victoria, una derrota. Tanto para el Tigre como para el Rayo. Hoy llegó Coronado, 24 años, patinador. Eso, vamos. Viene a reforzar a los contendientes. Pero atención, famosos, porque su refuerzo también llegará en los próximos días. Vamos con todo. Con todo. Para arriba, para arriba ahora. Vamos con todo. Eso, vamos. Con todo. Eso, vamos. La apuesta. Ahora lancha, lancha, lancha. Lancha. Ahí están subiendo ambos por la rampa. Empiezan a imprimirle ya velocidad también en este circuito. El Golden Boy no quiere permitirse otro revés. Y menos frente al Rayo. Eso, vamos, vamos, vamos. Van a llegar a la par a la zona de la puntería conforme han ido librando este circuito. La vez pasada, Alex fue demasiado preciso en la puntería. A ver si repite la fórmula el Boricua. Estira el Mexicano. Bueno, caen tres para cada uno. Muy bien, tanto Dylan como Alex. Segundo intento para los dos. El Tigre. ¡El Tigre, Alex Rodríguez! Con dos, los tumbó absolutamente todos. Noveno punto para los famosos. Están a uno del tablero del dinero. Su tiempo, 1'14". ¡Más que no estés no. CC por Antarctica Films Argentina